La canción clara... La canción clara... Soportándome... Más te amo... Te amo... Soy pesado... Es antiguo... Más te amo... Perdona si te amo... Y si nos encontramos... Hace un mes o poco más... Perdona si no te hablo... Si no lo grito... Te he dicho ya que te amo... Perdona si me río... Por mi desasocié... Te miro pico y tiemblo... Solo con tenerte al lado... Y sentirme entre tus brazos... Si estoy aquí... Si te hablo emocionado... Estoy alucinado... Estoy alucinado... Yo... Yo... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pregunta estúpida... A mí elevarme... Me vuelve... Y sentirme... Si me... Hablo poco... Es extraño... Voy muy... Muy lento... Es el viento... Es el tiempo... Es el fuego... Perdona... Perdona si te amo... Y si nos encontramos... Hace un mes o poco más... Perdona si no te hablo... Si no lo grito... Muero... Te he dicho ya que te amo... No... Perdona si me río... Por mi desasosiego... Te miro pico y tiemblo... No... Solo con tenerte al lado... Y sentirme entre tus brazos... Si estoy aquí... Si te hablo emocionado... No... No... Si estoy anulacinado... Si estoy alucinado... No... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Si estoy alucinado Ah, 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 ah No, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, no Si estoy alucinado Yo aquí me quedo, eh A mí no me sacan de aquí ¿Qué dicen? ¿Otra? ¿Otra? No No